Juan Espinal estalló contra Petro por atacar a la policía, al decir que las ollas compran policías. Respeté la institucionalidad. Crecen las voces de rechazo contra las declaraciones que dio el presidente de la República Gustavo Petro la semana pasada, cuando en un evento la policía descalificó a los uniformados señalando que las ollas los compran. Ese ataque a la policía le costó al mandatario colombiano una rechifa de un grupo de asistentes al evento sobre la transformación de la Estrategia de Seguridad Urbana, que se llevó a cabo en el Monestar Arena. Una de las voces que cuestionó a Petro fue la del representante de la Cámara por el Centro Democrático Juan Espinal, quien con la gorra puesta a la policía, que le regaló un uniformado, le pidió de manera contundente al jefe de Estado que respete las instituciones. Hoy me puse la gorra que me regaló un policía hace dos años y el mensaje es claro del presidente Gustavo Petro que respete la institucionalidad, que respete a nuestros policías, que todos los días garantizan la seguridad de los 50 millones de colombianos, expresó en un video que publicó en sus redes sociales el congresista y avanzó en su declaración. Desafortunadamente en todas las instituciones se han presentado actos de corrupción, pero el presidente Petro persiga a los presuntos corruptos que usted ha señalado, pero no generalice porque la policía está conformada por hombres y mujeres que son ejemplo para todos los colombianos. Así que hoy me pongo la gorra, pues la policía, Dios y patria, como un homenaje a todos los hombres y mujeres que todos los días arriesgan su vida por la vida de los 50 millones de colombianos, anotó el representante espinal. La molestia fue por estas declaraciones de Petro. Todo policía del barrio sabe donde queda la olla, lo que pasa es que la olla compra al policía, esto lo sabe, lo sabe no solo el que chifla, sino cualquiera de los que flaca, presentes.